Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en Perfumes, Fragancias y una Pizca de Fe. Mi nombre es Adriana. Hoy les traigo uno de mis favoritos, favoritos, favoritos. Este es un perfume que tiene un lugar muy, muy especial en mi corazón y es un perfume que, bueno, me hace sentir totalmente especial. Este es un perfume de la casa Dior y les estoy hablando del icónico, sumamente conocido, famosísimo, Hypnotic Poison, EDT, de la casa Dior. Este quizás se traduciría como veneno hipnotizante de la casa Dior y este es el agua de tocador o de toilette. Este perfume de la línea Hypnotic Poison es el original, es el primero que se lanzó, se lanzó en 1988 y primero les voy a hablar de información básica del perfume y luego les voy a decir lo que pienso del perfume, ¿ok? Entonces se lanza en 1988 después de que ya se habían lanzado otros perfumes como Poison, ¿ok? Hay Poison, Poison Girl, pero este es Hypnotic Poison, que este es el que tengo y, ok, déjenme me controlo. Ok, este es un perfume con acordes avainillados, es un perfume dulce, es un perfume también un poquitito almendrado, es un perfume de los que se categorizan con el adjetivo gourmet, que gourmet si lo traducen es como goloso, ya saben, o sea, la raíz de la palabra golosina, dulces, cosas que se les antojan comer y es un término relativamente nuevo en las fragancias. El primer perfume que se consideró gourmet fue Terry Muggler Angel, Ángel de Terry Muggler, porque fue la primera vez que se creó un perfume que el olor era como algo que tú te querías comer, ok, antes habían sido florales, habían sido otro tipo de notas, que no necesariamente era algo que uno se quisiera comer, que te querías poner para oler rico, pero no para comer, y entonces cambia totalmente en concepto, es un nuevo concepto de la perfumería y Hypnotic Poison es así, es lo que decís, es algo rico que se te antoja que lo quieras comer y por lo tanto, me imagino también el diseño de la botella, para mí se me figura como una manzana y siendo Hypnotic Poison, bueno, pienso en Blancanieves, ¿no? Y la manzana envenenada y como es, es como la tentación, entonces es un concepto como muy, muy sexy, muy sensual, ¿no? Porque ahora es algo que uno no se quiere comer, yo se los dejo ahí para su imaginación. Entonces, este, este perfumito tiene notas muy interesantes, déjenme les digo las notas, abre con coco, ciruela, tiene también lo que es chabacano, y luego en el centro tenemos lo que es palo de rosa, jazmín, nardo rosa, lirio de los valles, al, al cravea, no estoy segura qué nota es esa, es como una especie, se ve que es como una especie, y luego cierra con lo que es vainilla, almendra, sándalo y almizcle. Ahora, esta combinación quizá no les diga mucho lo que es las notas, pero es una combinación totalmente diferente. Ahora, ¿quién crea este perfume? Déjenme les digo, tengo aquí algo de información, del creador de esta obra de arte, si me permito decirles, es una obra, obra de arte. Una de las narices, son dos creadores de este perfume, y una de las narices detrás de él es una persona que se llama, es un francés, que se llama Christian, Christian d'Ozolier, y probablemente lo estoy pronunciando mal y les pido una disculpa, d'Ozolier, pero para que se den una idea de este señor, algunas de las fragancias que él ha estado involucrado en la creación, son Dior Addict, por ejemplo, él también está detrás de Agua de Gio, de Armani, de Flower, de Kenzo, Miracle de Lancome, Lolita Lempica, que sé que a algunos de ustedes por ahí les gusta, Nina, de Nina Ricci, One Million de Paco Rabanne, entonces para que se den una idea, estas son fragancias, bueno, muy famosas, muy populares, y muy deliciosas, y esta persona está detrás de lo que es Hypnotic Poison. Ahora, hay algunos comentarios, cuando ustedes lo busquen, a lo mejor en el internet se van a encontrar que mucha gente dice que este perfume huele como a, hay un tipo este de masita o de plastilina con la que los niños juegan, a una marca que es famosa en algunos países, pero no sé si en todos que se llama Play-Doh, son unos botecitos de plástico amarillos, y el olor de esa masita, de esa como plastilina para jugar para los niños, es un olor muy característico, y hay gente que le recuerda a este, con este perfume le recuerda ese olor. Hay otra gente que dice que huele, por ejemplo, al refresco, a la soda, este, Dr. Pepper, o, por ejemplo, a jarabe para la tos. No se asusten, si no lo han, este, conocido nunca. Sí, a lo mejor puede ver de dónde están viniendo esos comentarios, pero realmente cuando uno combina todas, todas estas notas, quizá de un momento, este, pueda uno sentir eso de, ay, como que se parece, pero este es un perfume, ahora les voy a decir lo que yo siento, y lo tengo que, este es un perfume que me hace sentir bien, que me hace sentir segura, yo creo que es de los gourmand, de esta línea de gourmand, que son perfumes que como que se apetecen para comerlos, este es mi favorito, definitivamente, es un perfume, ay Dios, no sé ni qué decirles, es un perfume, chicas, chicos, diferente, delicioso, bien hecho, que a pesar, perdón, traigo, traigo un poquito en la garganta, entonces les pido que me disculpen, a pesar de ser un agua de tocador, es un perfume que dura, dura por lo menos seis a ocho horas, que es excelente para un agua de tocador, tienen el eau de parfum, tienen otras versiones, no las conozco y por eso no las incluyo, si quieren ver en fragántica, pueden ver todo el tipo de otras versiones que hay, las notas y todo, para mí, este es un señor perfume, es dulce, entonces sí, si a ustedes los perfumes muy dulces, no les gustan, bueno, quizá habría que pensarlo, habría que probarlo primero, es un perfume que si uno se aplica demasiado, puede ser un poco agobiante para uno y para todos los demás alrededor, no es un perfume de trabajo, de ir a la oficina, no es un perfume para ir de compras a Walmart, este es un perfume para una ocasión especial, es un perfume para en la tarde, en la noche, es un perfume quizá para el clima un poquito, no muy caliente, no en la mitad del verano, si el verano en su país es muy caliente, muy caluroso, este es un perfume más para un poco de clima frío, porque es cálido, es como un abrazo, déjenme les digo la imagen que recibo ahorita, que lo he estado oliendo ahorita, a ver si con eso les puedo dar una idea, imagínense Navidad, la época navideña, estoy pensando, por ejemplo, a lo mejor en alguna tienda, una tienda departamental, donde a lo mejor tienen venta de, están vendiendo juguetes, están los vendedores afuera de la tienda, a lo mejor hay nieve, está nevando, están vendiendo a lo mejor comida, chocolate caliente, cafecito afuera, uno está comprando cosas y de repente en ese ir y venir con gente trayendo paquetes, comprando los regalos, a lo mejor alguna escena de estas películas preciosas de antaño, este de, de, de una escena en Nueva York, donde, donde están saliendo de compras, este para la Navidad, y de repente hay un puesto donde están vendiendo a lo mejor almendras, pero cubiertas en lo que es, este, garapiñadas, como les llamamos en México, a lo mejor con un poquito de mantequilla y vainilla y este jarabe, y las están ahí calentando, ese olor les llega, pero al mismo tiempo les llega ese olor de flores que alguien va cargando, este, este tipo de ambiente con los suéteres, ¿no? Los cardigans, este, abotonados, rojos, ese tipo de imagen es lo que me da, es una imagen o mental que me hace sonreír, que me hace feliz, que me hace, ay, sentirme bien, pero sentirme muy segura al mismo tiempo, o sea, no es un perfume que te hace nada más sentir rico y nada más me voy a sentar aquí a tomar un cafecito, sino es un perfume que te hace sentir segura, que te hace sentir bonita, que te hace sentir, no sé, es súper especial, yo creo que no hay ninguna creación como esta, yo no creo que haya ningún otro perfume que se le parezca en nada a Hypnotic Poison, definitivamente un perfume, bueno, yo se los recomiendo, quizá, por el precio, obviamente es un perfume Dior, este no es un perfume que les va a estar, lo van a conseguir en unos 20 dólares, para nada, este es un perfume que es más caro, definitivamente, este, si tienen oportunidad, si existe cerca de donde viven, vayan a alguna de estas tiendas departamentales, vayan a un Old Town, Sephora, si los tienen por ahí cerca, Sephora se encuentra, por lo menos aquí en Estados Unidos, dentro de las tiendas JCPenny, entonces a lo mejor vayan y huélanlo, lo tienen, a pesar de que se creó en 1988, lo venden en las tiendas departamentales, porque es tan buscado y tan famoso, entonces huélanlo, aplíquenlo poquito, no se pongan mucho, un poquito, aquí en las muñecas, un poquito en la parte de aquí atrás, y déjenlo secar, espérense, no lo juzguen con la entrada, con la apertura, donde a lo mejor digan, ay, este huele como a Play-Doh, déjenlo secar, déjenlo establecerse, y luego disfrútenlo, y me encantaría que me dijeran qué opinan de este perfume, Hypnotic Poison, y hablando de poison, hablando de veneno, vamos a hablar de un veneno diferente, quisiera cerrar con la pizca de fe, y pensando en, bueno, este perfume se considera adictivo, ¿no? Se pudiera considerar adictivo, este, yo sí puede decir que a lo mejor tengo una adicción con los perfumes, y es algo que a lo mejor no es algo bueno, ¿no? Este, y algo que uno tiene que pensar, pero definitivamente para mí los perfumes no es mi prioridad en la vida, para nada, o sea, si a lo mejor los perdiera todos, o hubiera, Dios, Dios, no lo quiero un incendio o algo y se me perdieran todos, digo, pues hoy obviamente sí me pesaría, pero no sería una cuestión de, de que me deprimiría, o de vida o muerte, o que lloraría tres días, no, no para nada, pero este, pero hay que pensar un poquito, ¿cuál es nuestro veneno? Y cuando les digo de veneno es cuál es a lo mejor tu adicción, ¿cuál es esas cosas que a lo mejor te impiden? Este, estar cerca o acercarte más a Dios, o estar más en tu vida de fe, ¿cuáles son esos venenos? Este, alguno de ellos pudiera ser la tecnología, pudiera ser tu teléfono, pudiera ser a lo mejor incluso el trabajo, ¿no? Algunos somos adictos al trabajo, 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 trabajo y dejamos a la familia y a nuestra oración, por un lado, este, a lo mejor es a lujos, a lo mejor es a lo mejor jardinería, a lo mejor les encanta leer, a lo mejor les encanta, pero piensen en esas, ese tipo de adicciones a lo mejor pequeñitas, no tiene que ser drogas, no tiene que ser alcohol o incluso tabaco, sino ¿cuáles son esas cosas que te roban la atención? Que te roban la atención de enfocarte a tu fe y que están a lo mejor ganando terreno en lo que es tu vida. ¿Cuántas horas le inviertes a ciertas cosas que a lo mejor dijeras, ay, como que no hay un balance, ¿no? No hay un equilibrio. ¿Qué se enseñan a lo mejor nuestros venenos? Nuestros venenos que nos afectan, que nos, este, nos impiden a lo mejor crecer, nos impiden, este, estar bien con los demás y estar bien, este, en nuestra vida de fe, en nuestra vida con Dios. Entonces, ahí se los dejo y nuevamente en Nautic Poison, suscríbanse, comenten, díganme qué les opinan, ¿lo conocen? ¿Les gusta? ¿No les gusta? A lo mejor dicen, ay, no, ese es un perfume que jamás me pondría o no lo conocen, los invito a que lo prueben. Nautic Poison de Dior, un abrazo, bendiciones, que estén bien, nos vemos en la próxima. Bye. Bye.